Vamos al Palacio de Miraflores, veamos. Aló, ¿me escuchan? Escúchame, ¿verdad? Correcto. Bueno. Se ve el milagro definitivo que estamos. Buenas tardes a toda Venezuela. Venezuela querida, Venezuela amada. 15 de octubre, segundo contacto del día de hoy. Primero lo tuvimos a las 6 de la mañana. Son las 4 y 31 minutos de la tarde. 15 de octubre. Felicidad para toda Venezuela. Ya hoy, a esta hora, podemos decir que el proceso electoral de gobernadores es un éxito total. Triunfo total de la democracia. Triunfo total de la constitución, de las libertades públicas, de la Venezuela libre, de la Venezuela que es democrática. Es un triunfo, ya a esta hora. Ya desde la madrugada, yo estuve aquí desde las 6 de la mañana. Saludo a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que ha estado al frente como órgano rector supraconstitucional, convocante de las elecciones. vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos. Le mando un saludo a Vladimir Padrino López, que anda en su oficina ya, al frente de las actividades. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, don Jorge Arriaza Montserrat, Jorge Alberto. El ministro de comunicación, compañero Ernesto Villegas Poljab, nuestra primera combatiente, primera dama. Aprovecho públicamente para felicitarla, Silia está cumpliendo años y ha estado, bueno, aquí trabajando. Silita, Silita la bonita. Silita está cumpliendo años. Felicidades, Silia. Siempre ha recibido, bueno, felicitaciones de mucha gente. Precisamente hoy es el día de su cumpleaños. Ya hemos estado desde temprano, haciendo seguimiento muy temprano. No, verificamos la instalación del 100% de los centros electorales del país. 100% de los centros electorales. 13.559. 13.559. Una guarada. Con la más moderna tecnología. Dicho sea de paso. Venezuela, el voto es automatizado. Debe saberse a quien nos escucha en el mundo. Porque nos han silenciado. Han tratado de silenciarnos. Yo estuve hoy, mira, dándole aquí pa, 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 pa. BBC de Londres, CNN en inglés, CNN por allá, CNN, todo. Ignorancia total del proceso. Un cintillo le ponían por allá. Pequeñito. Venezuela tiene el mejor sistema electoral, el más completo, confiable del mundo. Lo tenemos. Lo hemos construido en revolución. Porque nosotros venimos de una época oscura de los sistemas electorales fraudulentos. Que espero no vuelva más nunca en este país. Esos sistemas electorales fraudulentos. Dios nos salve. Este sistema electoral, al pelo, pues. No ha habido un solo incidente. Proceso electoral en paz. Perfecto. Ejemplar. Me da mucha alegría, mucha felicidad decir esto. Porque hace apenas... ...diez semanas, diez semanas, un día como hoy, tuvimos el proceso electoral constituyente. Donde votaron ocho millones trescientos mil venezolanos. Libremente también. Y el pueblo fue acosado. Hubo imágenes heroicas de mujeres, de hombres, de familia, con sus niños, cruzando montañas. Imágenes heroicas de gente saliendo de urbanizaciones, donde le aplicaron un trancaso, les disparaban, quemaban. Y salieron al poliedro y a otros poliedros en todo el país a votar. No lo olvidemos. Fue hace diez semanas apenas. Diez semanitas. Fue antes de ayer, pues. Antes de ayer. Y con todo eso el pueblo salió. Se eligió la constituyente. Constitucionalmente se instaló la constituyente. Y estas son las primeras elecciones constituyentes de gobernadores. Convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Quien, como un aporte a la democracia venezolana, al diálogo, al clima de paz, con la constituyente llegó la paz, para consolidar la paz, adelantó las elecciones. Estas elecciones estaban estimadas, anunciadas para diciembre. Y fueron adelantadas dos meses. Dos meses, un poco más de dos meses. En función de darle al país cada vez más sosiego, más tranquilidad, el clima necesario. Y llevar las contradicciones, las diferencias políticas, en una democracia como la nuestra, llevarla al terreno de lo electoral, de las candidaturas, de la idea, de la propuesta. Atrajimos a la oposición que se había ido a la insurrección violenta. Los senté en una mesa, se comprometieron y se inscribieron a sus candidatos. Muy bien. Y han tenido todas las garantías para hacer campaña. Todas las garantías. Todas. Muchos más que los candidatos revolucionarios. Porque ellos tienen el apoyo de todos los canales de televisión. Los tienen gratis para ellos. Privados. Están a favor de los candidatos de la oposición. Nacional. Regionalmente. Las radios, las televisoras, la prensa. En Venezuela, el 80% de los canales de televisión, de la prensa escrita, nacional, regional, y de las radios, están en manos de sectores privados. Y yo diría, casi todos opositores a la revolución bolivariana. Y tienen los medios todos, todos copados por ellos. Y ahora además, como ayer lo dije, copadas las redes sociales. 100% copadas por ellos. Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. De publicidad de ellos. Ningún candidato nuestro pudo meter nada, nada de publicidad en las redes sociales. Se le impidieron. La dictadura de las redes sociales le impidió a nuestros candidatos. Eso es ventajismo mundial, imperialista, internacional. Pero bueno. Aquí estamos en la batalla. Plenas libertades. Plena democracia. A esta hora ya, 4 y 37 minutos, chequeando lo que es la jornada final del proceso electoral. Los venezolanos estamos demostrando al mundo que vivimos en una democracia plena. Toda la campaña que se ha hecho contra Venezuela, por estos sectores que aupan sanciones, agresiones a Venezuela, hoy ha quedado demolida. Demolida. Pulverizada. ¿Y quién pulverizó toda la campaña? El soberano pueblo de Venezuela que votó. Todos los que votaron, votaron por la imagen de Venezuela, por el prestigio de Venezuela, por la democracia de Venezuela. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros queremos resaltar. Hoy hemos dado un paso más en el proceso constituyente hacia la paz. La elección de gobernadores el día de hoy es un paso muy significativo, la Asamblea Nacional Constituyente, de consolidar el proceso de paz. Que no venga más nunca a Guarimba. No, más nunca a la violencia. Más nunca a trancasos. Más nunca a muertos. Más nunca a gente quemada. No, no, más nunca, más nunca. Ahora, ya consolidemos la paz, la paz, la paz como elemento clave para poder avanzar en la recuperación de la prosperidad económica que la revolución trajo a Venezuela, que la revolución entregó al pueblo. La paz como elemento clave, la constituyente como la garantía de la paz para avanzar en las grandes tareas sociales. Por ejemplo, de aquí a diciembre, yo anuncié ayer el plan especial de cierre de años para proteger a nuestro pueblo a través del carnet de la patria. Yo estoy trabajando hoy, todo el día estuve trabajando en eso. El plan especial de cierre de años para la protección de las mujeres de hogares de la patria, del plan Chamba Juvenil, de los CLAP. Todo el plan especial para un cierre de diciembre feliz. Diciembre arrancó ya para nosotros. A partir de aquí nos concentramos en eso. Y poder concentrarnos todo el año 2018 en el empeño de combinar un clima de recuperación económica, social, política de la democracia venezolana. Así que es un paso muy importante el que se está dando hoy. Ya es un triunfo. Ya hasta ahora tenemos el triunfo en las manos. El triunfo de la democracia. El triunfo pleno. Ahorita tenemos centros electorales. Aquí en vivo yo tengo en este despacho, tengo lo que se llama, de ahí estoy viendo, pues varios canales se pegaron. Oye, qué cosa tan rara que los canales de televisión privada permitan que la gente me escuche. Pero no importa. A nosotros nadie nos silencia. Por allá tenemos imágenes en el estado Trujillo, me dicen. Esas son imágenes del telepuerto de venezolana de televisión. Son imágenes a esta hora de gente haciendo cola en centros electorales. Ahí está. El nivel de participación, me dicen que es muy bueno. Ya es superior al nivel de participación del año 2012. Lo cual es muy bueno para nuestra democracia. Por favor, si ustedes me ayudan. Ahí está, me dicen aquella que está arriba. La línea 4 es Trujillo. Por ahí hay una gente aplaudiendo, mira. Miranda. Por allá. Portuguesa. Portuguesa. Por allá estaban aplaudiendo. Si me pudieras ayudar, ven, sir. Y me dicen los otros cuadritos, por favor. Donde hay gente. El 15. El 6 del Tamacuro, por allá. Huarico. Miranda. Ahí está la gente haciendo su respectiva cola para participar en el proceso electoral. San Felipe, la tierra de María León. Allá está. Saludos a Yaracuy. La gente, bueno, con su deseo. Yo le hago un llamado a todo el pueblo de Venezuela. A la gente que quiere paz. A la gente que quiere el prestigio de Venezuela. Que quiere la recuperación de Venezuela. A la gente que ama a nuestra patria. A ti, compatriota. A ti, mujer. De hogares de la patria. A ti, mujer. Jefa de familia. A ti, mujer. Que amas esta patria. Y que das todo por tus hijos, tus nietos, tus nietas, tus hijas. A ti, hombre, trabajador, compañero. Así estés llegando del trabajo a esta hora. No, échate una agüita en la cara. A ti, joven venezolano. A ti, por el cual lo estamos haciendo el plan Chamba Juvenil. Oído al tambor, plan Chamba Juvenil. Que ningún joven del plan Chamba Juvenil se quede sin votar. Yo llamo a los CLAP, a los jefes de calle, a los coordinadores, a los participantes, a los jefes de comunidades. A todos los llamo, a todos, a todos y al pueblo en general, a los que amamos esta patria. A ti, hermanos y hermanas. Vamos a la calle. Vamos a votar. Hay tiempo, hasta las seis de la tarde. Mientras hayas cola, de acuerdo a la constitución, de acuerdo a las leyes y reglamentos, puedes participar, puedes votar. Para que se haga el milagro que estamos haciendo. El milagro de la Venezuela en paz lo hacemos entre todos. La Venezuela próspera la construimos entre todos. Y estos son hitos históricos. Estos son hitos. 30 de julio, el hito constituyente. 15 de octubre, el hito de las elecciones regionales. Es la elección número 22 en 18 años. Récord mundial. El próximo año tendremos la elección 23 y 24. Y nos vamos a preparar para que todo el pueblo pueda expresarse. Para que sigamos viviendo en democracia. Nosotros, la revolución, somos la garantía de la democracia venezolana. Si no hubiera revolución, se hubiera acabado la democracia en Venezuela. Hubieran impuesto algún régimen autoritario, opresivo, vendepatria, entreguista. No. Hay democracia. Y en este momento en la historia, porque hay revolución. Así de sencillo. Eso es una gran verdad. Esto es importante. Fíjense ustedes estos eventos, estos momentos históricos. Qué importantes son, porque permiten el debate de ideas. El debate de ideas. El respeto a la idea. Yo hoy escuché no sé cuántas opiniones del pueblo. Del humilde, de la gente de a pie. Sus opiniones. Sus opiniones. ¿Por qué van a votar? ¿Qué aspiran ellos de sus gobernadores y gobernadoras? Todo el mundo aspira. Es paz, trabajo, cooperación, tranquilidad. Es lo que aspiramos. No gobernadores que se vayan a quemar, a matar, a destruir. No. Aspiramos la paz. La paz. Consolidar la paz. Consolidar el diálogo. Consolidar la democracia revolucionaria. Que es la democracia que nació con la constitución de 1999. Así que yo le hago un llamado a toda Venezuela. Esto es una oportunidad de oro. En las urnas electorales nos igualamos todos. Somos iguales. Somos. Ahí no hay diferencia de clase, de diferencia de ningún tipo. Cuando yo hago mi cola ahí, saco mi cédula, pongo mi dedo y voto. Sobe igual a cualquier ser humano, a cualquier ciudadano de esta tierra. En un acto maravilloso. En Venezuela, el soberano no es un rey. No es un rey al cual hay que hincarse. No. El soberano en Venezuela es el pueblo humilde. Son los ciudadanos y ciudadanas. A ustedes le hago un llamado, compatriota. Vamos a votar. Los felicito de antemano. Felicito al Consejo Nacional Electoral de antemano, doctora Tibisay Lucena. Las felicito. Por tremenda jornada. Un nuevo triunfo, doctora Tibisay Lucena. Compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los felicito, queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y a la Asamblea Nacional Constituyente, todo nuestro agradecimiento. Gracias por ponerse al frente de este proceso electoral. El pueblo ha dicho, quiero democracia, quiero paz, quiero tranquilidad. Gracias, constituyente. El pueblo lo está diciendo. Todo el que vota ha dicho, gracias a la constituyente. A votar. A votar. Y a votar. Y luego a esperar los resultados. Y a acatar. A acatar. Y a acatar. Los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. Así de sencillo. Nosotros sabemos qué decimos. Estamos probados en 22 procesos electorales. Y mañana, lunes, a trabajar. A trabajar. Y el martes. Y el miércoles. Y seguir trabajando para tener un buen, feliz año 2017. Unas buenas navidades. De compartir. Hay planes especiales. Casi que se me sale. Pues, por lo emocionante de los planes que estamos haciendo. Con el carnet de la patria. Casi que se me sale. Ya saben, muchachos y muchachas. Hombres y mujeres. Todos a votar. Para que Venezuela siga consolidando su democracia. Sus sueños de paz. Y su deseo mayoritario. De que se recupere la prosperidad. Por la cual tanto hemos luchado. Y seguiremos luchando. Quedo de ustedes desde aquí. Desde el puesto de comando presidencial. A las 6 de la mañana fue el primer saludo. A las 4 y 20, segundo saludo. Pendiente todo el mundo. Que sigan funcionando los centros electorales. Y me despido con el canto y el grito poético. De Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Venezuela. Venceremos. Buenas tardes Venezuela. Gracias.